Trump repite que construirá un muro con México, pero su jefe de gabinete, el general Kennedy, afirma que esa promesa de campaña no estaba bien informada y que un muro físico en toda la frontera simplemente no va a ocurrir. Eso fue lo que escuchó sorprendido un grupo de congresistas hispanos demócratas cuando se reunieron hoy con él para hablar sobre DACA. No va a ser un muro de Puerto de Río Grande, eso es obvio, él no le ha dicho eso a nosotros. Kelly afirmó que se lo ha dicho a Trump y que el muro solo puede ser una combinación entre vallas, vigilancia electrónica, de miembros de la patrulla fronteriza y sí, en ciertas partes, un muro físico. Kelly tuvo un tono cordial y enfatizó que para lograr acuerdos tenían que ser bipartidistas, pero por ahora todo parece estancado y las versiones son muy distintas. La Casa Blanca está comprometida con proveer una solución permanente para los jóvenes del programa DACA. Un programa concreto, que es la propuesta que presenta el presidente, no nos dio nada. Si no hay un acuerdo sobre el presupuesto, el gobierno cerrará el viernes. Pero en la reunión entre Kelly y los congresistas hispanos aquí, en el Congreso, no solamente se habló de política, también se tocó un tema personal. Luis Gutiérrez se disculpó públicamente frente a Kelly. Tras una calorada discusión en otra reunión con congresistas hispanos, le dijo que era un hipócrita que avergüenza el uniforme que solía llevar. Desafortunadamente incluí mención de su servicio militar y yo le dije disculpe porque usted perdió un hijo defendiendo la nación y yo no debí haber cuestionado tu servicio militar. El general aceptó las excusas. Él me dijo, Luis, congresista, estoy muy agradecido, gracias por sus palabras. El congresista dice que no le cuesta pedir perdón y que espera que Trump también lo haga algún día por las cosas negativas que ha dicho de los hispanos. En Washington, Pablo Gato, Univisión.